Nuestra Señora, Mujer de Valor, es uno de los títulos de la Virgen María. La fiesta se celebró en Tel Aviv, en el centro pastoral del mismo nombre. La fiesta de Nuestra Señora, Mujer de Valor, es la fiesta de la patrona de esta iglesia en la parte sur de Tel Aviv. Es la única dedicada a ella y está a cargo de la vicaría de migrantes y solicitantes de asilo. Es una iglesia muy internacional. Rezan cingaleses, gente del rito gued, de Etiopía, fieles de Eritrea, África, indios, de habla con cani, malasios, filipinos, etc. Uno de los títulos de la Virgen es en realidad Mujer de Valor y lo encontramos en el Antiguo Testamento. En el transcurso de la misa solemne hubo cantos y lecturas en diferentes idiomas. La celebración estuvo presidida por el padre Nicodemus Schnabel, vicario patriarcal para los migrantes y solicitantes de asilo, y se caracterizó por la alegría y el colorido de los migrantes, que vestían las vestimentas típicas de sus países de origen. Cada año, en mayo, los migrantes se reúnen para dar gracias y pedir la intercesión de Nuestra Señora, Mujer de Valor. Ella es nuestra madre, ella es la madre de todos los migrantes. Ella misma experimentó lo que significa ser migrante durante la huida a Egipto. Ahora celebramos todo esto con un gran corazón, dándole la bienvenida a todas las mujeres. Mujeres migrantes en Israel, porque son las que sirven principalmente al pueblo de Israel, especialmente a los ancianos y a los enfermos, por lo que podemos llamarlas Mujeres Valientes. Una mujer virtuosa, quien puede encontrá-la, superior al das pérolas es su valor. Passaje bíblica del libro de Proverbios que refleja la belleza y la lucha de estas mujeres y también de hombres que encuentran aquí la ayuda que necesitan. Estamos aquí para ayudarlos tanto psicológicamente como en su espiritualidad. En caso de que tengan algún problema, estamos aquí para escucharlos, ayudarlos y guiarlos. En Israel, país con el mayor porcentaje de trabajadores migrantes y solicitantes de asilo, queremos crear un hogar para ellos, un hogar lejos del hogar. Un hogar donde pudieran venir y orar, estar juntos y hablar su idioma. Pero también un lugar donde puedan educar a sus hijos, una nueva generación de niños que hablan hebreo. Es un centro polivalente muy pequeño para cientos y cientos de personas. Aquí se celebran ocho misas los fines de semana. Ocho misas solo los domingos. Se trata realmente de muchas personas que vienen a buscar el consuelo de Nuestra Señora. Siempre hemos venido aquí, yo y toda mi familia. Toda la familia feliz. Good, happy, all family. Gracias. Gracias. Gracias.